Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra patria bendita. Hoy es 28 de diciembre y avanza, avanza la responsabilidad ciudadana sobre los temas de salud, así como avanza el Programa Nacional de Inmunización. Avanzamos juntos cuidándonos, queriéndonos, protegiéndonos. Tenemos los datos, digamos por el 77% de la vacunación total a hermanas y hermanos entre dos y adelante, todos los tiempos en todo el país. 77% hoy en la mañana estuvieron precisamente una parte de nuestros nietos vacunándose, refuerzo. Así es, uno tiene que ser ejemplo de responsabilidad, de conciencia, siguiendo el ejemplo del pueblo. El pueblo que acude tempranamente y masivamente a vacunarse. Y nosotros, atendiendo esa señal luminosa de responsabilidad, de cuido, de amor a la familia y a la comunidad, protegiéndonos frente al COVID-19. Si no habían avanzado los números de niños protegidos, no tengo el número. En este momento me lo van a traer los números, ya vamos a compartirlos. Queríamos el día de hoy también dar a conocer todos los programas. Estamos inaugurando un puesto de salud rehabilitado allá en Ciudad, una comunidad floripón y estamos también con jornadas especiales de atención en ortopedia, medicina interna, otorrino, medicina interna, otra vez, en todos los distritos de Managua, ultrasonidos, todo como parte de las ferias de salud y los hospitales en mi comunidad. La alcaldía de Rivas el día de hoy está entregando 36 viviendas nuevecitas, bonitas, seguras, a 36 familias que están contentas y agradecidas a Dios por estas casitas en las que están ya viviendo. Hoy se entregan formalmente y también en Masaya, en el Crucero, en Granada. Estamos entregando cinco, otras cinco y tres, estamos hablando de 13 viviendas más en esos departamentos. Caminos rehabilitados en Huibulí, Nueva Guinea, Huibulí, Nueva Segovia. Calles en Chichigalpa, mejoras en el campo de béisbol, en el realejo, en campos deportivos en Chichigalpa. También mercado para productos del mar, construyéndose y avanzando en Bonanza, centro escolar en Santo Tomás, Chontales, comunidad Bellavista y construcción que avanza de la Casa del Adulto Mayor en Bonanza. Tenemos calles adoquinadas, mejoradas en Chichigalpa, Masaya, Nagarote, Huibulí, Nueva Segovia, Tipitapa, Río Blanco, Cárdenas, Rivas y Caminos en el Crucero, Ciudadarío, El Jícarala y Aneón también y Nueva Guinea. Avanzando siempre con amor y esperanza y mucha fe y confianza en Dios. Avanzamos en saneamiento también en San Juan del Sur y en educación estamos preparando los 800.000 paquetes escolares y 60.000 maletines a docentes que serán entregados a la familia en el inicio, que será bueno, prodigioso, invocando siempre la fuerza espiritual, fuerza del Padre, en 24 de enero, en el marco, en la celebración de lo que siempre llamamos de Darío a Darío, del 18, que es el nacimiento al 6, que es un nacimiento a la vida eterna. Tenemos también compañeros, compañeras, 1.600 docentes de primaria que recibieron su diploma de profesionales en diciembre de este año, este diciembre. Muchas felicidades y también compañeros, compañeras, títulos de propiedad 800 que se entregan hoy en Teustepe, San Rafael del Sur, Yali, Santo Domingo, San Francisco de Cuapa, Villanueva, Chinandega, Belén, San Juan del Sur, Potosí, Granada, Quilalí, Huiluilí, León, Telica, Somoto, Madrid, Totogalpa y Alagüina en Madrid y Nueva Guinea, en el Caribe Sur, títulos que certifican a quién pertenece la propiedad, títulos que se entregan a los propietarios, personas que habitan o trabajan en parcelas o lotes urbanas y rurales. Capitalizamos también a 1.500 pequeños productores con bonos tecnológicos que tienen silos metálicos, alimentos concentrados para cerdos, fertilizantes, carretillas, láminas de zinc, cemento, semilla mejorada de maíz y frijoles, una inversión de 8 millones en los departamentos de Madrid, Nueva Segovia, León, Ginoteca Estelí, el Caribe Norte. Y acompañamos en Santo Domingo y Chontales la inauguración de dos granjas avícolas para protagonistas que fueron capitalizados con materiales que se entregó todo esto desde el Ministerio de la Economía Familiar. Y créditos de usura cero, 1.500 créditos entregados el día de hoy en 40 municipios para fortalecer capacidad de emprendedores, fortalecer todos esos pequeños y medianos negocios y emprendimientos productivos que se desarrollan en distintas partes de nuestra bendita patria libre. Tenemos también en Totogalpa, Energía Eléctrica, Comunidad del Horno, número 2, y es la inversión de dos guiones de Córdoba, nos reporta el compañero Salvador Mansel. Y aquí estamos también con los números que habíamos ofrecido, 61 de 2 a 11 años, 71 de 12 a 17, 73 de 18 a 29, mayor de 30 años, 84 por ciento, toda la población mayor de 30 años, y embarazadas, puérperas y lactantes, 80 por ciento. Con un total del 77 por ciento de nuestra población, agradecidos a Dios, que todo lo puede. Al amor que todo puede y todo vence, al amor que es más fuerte que el odio que todavía se nos manifiesta en distintas formas, y que nosotros desterramos, no lo escuchamos, no lo atendemos, no queremos saber de odio o destrucción en nuestra patria buena. Aquí reina Jesús, que es el príncipe de la concordia, del bien común, y aquí vamos adelante, todos juntos con amor, la fuerza infinita del amor, en genuino cristianismo, en fraternidad, solidaridad, siempre más allá. Compañeros, compañeras, así estamos, aquí vamos, y bueno, preparándonos también para este fin de año, que estamos seguros va a ser bonito, porque estamos cerrando año dándole gracias a Dios por todo lo que hemos logrado este año. Para nosotros lo principal es la consolidación de la paz, lo principal es el fortalecimiento de la armonía en la familia, en la comunidad. Lo principal es ese amor que brilla en todas partes, en colores y vigores, que no están dispersos. Lo principal de este año es el trabajo, que ha sido exitoso, el trabajo, la estabilidad, la seguridad y esta patria que cada día amamos más. Compañeros, compañeras, así estamos, es nuestro el porvenir, vamos hacia el fin de año en bendición, prosperidad y victoria, y vamos al 2022 en bendición, prosperidad y victoria. Mucho cariño a nuestro comandante Daniel, abrazos a todos. Vamos adelante y es nuestro el porvenir.